Música ¿Cómo pretensas que te quiera menos? ¿Cómo intentar escapar de ti? Si donde estés eres dueño de mí ¿Cómo pretenden que te busquen menos? Música ¿Cómo luchar contra la pasión? Dueña de mí y de mi corazón Siempre, 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 tú Siempre, siempre, insistentemente En la mente, insistente, tú En la mente, persistente, mente Y lo quiero o no Yo siempre Tengo ganas de ti Música Música ¿Cómo pretendes que te busque menos? Música ¿Cómo cambiar? Música Este corazón Música Tú para mí Sigue siendo pasión Música Siempre, 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 tú Siempre, siempre, insistentemente En la mente, insistente, tú En la mente, persistente, mente Y lo quiero o no Yo siempre Tengo ganas de ti Siempre, 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 siempre Tú Siempre, siempre, insistentemente En la mente, insistente, tú En la mente, persistente, mente Y lo quiero o no Yo siempre Tengo ganas de ti Siempre, 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 tú Siempre, siempre, insistentemente En la mente, insistente, tú En la mente, persistente, mente Y lo quiero o no Yo siempre Yo siempre Tengo ganas de ti Y lo quiero o no Yo siempre Yo siempre Y lo quiero o no Y lo quiero o no Y lo quiero o no